Un día llegará, que guía, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado, un día llegará, quizás, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto, seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, échame más, no seré, un sueño que en mí se cumplió, un voto al que nadie tomó, solo los años, un día llegará, quizás, no tenga que seguir contando, entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado, un día llegará, quizás, de tanto que cante de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto, seré, quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, échame más, no seré, un sueño que sí se cumplió, un voto al que nadie tomó, solo los años, seré, un hombre que no pudo más, un viejo gavilar cansado, echando a las palomas, sombra, y ya no es igual, no será que sí se cumplió, ast Colker, está en cambio, se póngan fundamental y ya no es igual, y ya no es igual, cada unaicksima es igual, y ya André está trucobe, y ya no es igual, Gracias por ver el video.